Este jueves arribaron refuerzos de la Policía Michoacán al municipio de Uruapan con el fin de fortalecer las acciones preventivas y de vigilancia en la zona. Juan Bernardo Corona Martínez, Secretario de Seguridad Pública en el Estado, instruyó a mandos policiales para que de Morelia a Uruapan fueran trasladados más oficiales para apoyar en las labores operativas. Armados con equipos táctico y antimotines, el convoy de las unidades oficiales arribó a este municipio poco después del mediodía con el objetivo de garantizar la tranquilidad de la población. Los agentes de la Policía Michoacán se sumarán a los patrullajes recorridos pie-tierra así como a los filtros de revisión y puestos de control instalados en el acceso al municipio.